Ya, papá, te amo con mi corazón de papé. ¿Para mí? Y no se preocupe que yo nunca le haría daño. ¿Sabes de quién es? No es mío. ¿Dónde lo has encontrado? ¿Aquí? Hay un tapete. ¿Sí? Sí. Qué raro. Me gusta, mamá. Está muy bonito. Lo voy a conservar. ¿Explicarme qué? ¡Hablen! Luz. Espero me logres entender. ¿Entender qué? Ya, gracias. Aarón, ¿eres tú? Aarón, ¿qué haces aquí vestido de esa manera? ¿Qué pasa? ¿Lo conocen? Claro que lo conocemos, hija. Mamá, explícame, por favor, porque no estoy entendiendo nada. Hija, tú tranquila. Lo que pasa es que él es... Él, por lo visto no te ha dicho nada, hija. Pero él es tú. No digas nada. Yo se lo tengo que explicar. ¿Explicarme qué? ¡Hablen! Luz. Espero me logres entender. ¿Entender qué? ¿Entender qué? ¿Entender qué? ¿Entender qué? ¿Entender qué? Luz, yo soy tu padre. ¿Mi padre? ¿Cómo que mi padre? Si yo solo conozco a mi papá Pablo y a mi mamá María, ¿cómo que mi padre? Lo sé, lo sé, lo sé. Sé que es algo muy difícil de asimilar. Pero es la verdad. Yo te dejé cuando tú eras muy pequeña con ellos. Ella es mi hermana. ¿Tu hermana? A ver, a ver. Me están confundiendo. No sé qué está pasando. ¿Y por qué no me dijeron nada? ¿Por qué hemos ocultado todos estos años esto? Todo pasó así. Aquí les traigo a mi hija. Sé que ustedes la van a cuidar mejor que yo. Toma, mi amor. Aarón, por favor. Para que todo sea formal, me falta tu firma acá. Amor, haces lo correcto. Al fin vamos a poder viajar juntos sin que nadie nos estorbe. ¿Te imaginas? Vamos a poder hacer todo lo que hemos planeado. ¿Qué? ¿No es todo? No, falta nada más. Eso es todo, bro. Ven, hija. Espera, quiero hablar con ella un ratito, ¿sí? Mi amor, voy a viajar, pero no demoro, ¿sí? Voy a venir y vamos a jugar como antes. ¿Ya? Compórtate bien. No das malcriadeces con ellos, ¿ya? Y quiérelos mucho. Sí, papi. Te lo tengo mucho. Ya me tengo que ir, hija, ¿sí? Anda con ellos. Ya, hija, ya me tengo que ir. Anda. Hija, lo siento de verdad y no sabes cuánto me arrepiento. Quisiera retroceder el tiempo y no dejarte. Me fui atrás de aventuras con una chica que no hizo nada que no hizo nada por mí. Papito, papito, ya lo comé, por favor. Ya, mi amor, ahorita te he preparado algo. César, ¿es en serio? ¿Te piensas levantar ahorita? Todavía es temprano. Pero tengo que darle a comer a mi hija. Ay, no, César. ¿Pero por qué? Todavía es temprano, amor. No me puedes entender. No, 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 no. ¿Sabes qué? Ya no soporto más esta situación, de verdad. Yo me largo. Si quieres, te vienes conmigo, ¿ok? No pienso permitir que me quites el sueño por prepararle desayunos a esa mucosa. Mi amor, por favor, anda a la cocina. Ahorita voy para allá. Por favor, escúchame. No, ¿sabes qué? Ya estoy harta, de verdad. Siempre es lo mismo contigo. Siempre. Pero es mi hija. No me importa. No me importa. Tal vez el alcohol me dopaba y me sentía mejor por ratos, pero todo era una mentira. No sé qué tengo. Tengo un vacío en mi corazón. Me siento, mamá. Pero, amor, relájate. Mira, vamos a estar bien, ¿sí? Vamos, hay que regresar a la fiesta. Vamos, vamos a seguir bailando. Estoy decidido a volver por ella. ¿Qué? ¿Qué hablas? Sí, como escuchas. Ay, se salieron, por favor. Piensa muy bien lo que vas a hacer, ¿sí? ¿Vienes conmigo? ¿Tú piensas que yo voy a regresar contigo? Yo no voy contigo a ningún lado. Mira. ¿Tú me amas? Claro que te amo, pero yo no pienso cambiar pañales toda mi vida. Lo siento mucho. Yo me voy. Ándate tú si quieres. Mi corazón me ha bolido todo el tiempo desde que te dejé y cuando te vi por primera vez otra vez sentí un alivio. No. 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 No.